Buenas a todos estamos aquí de nuevo con la plaga seguimos en la senda de las rosas buscando ese libro rojo famoso intentando averiguar que pasa con todas esas cosas que pasan en la vida como por ejemplo la sangre de mi hermano que esta a punto de palmarla se le va la olla le dan pititos a la cabeza a ver si tienen jaquecas otra cosa mas tenemos por aqui a dos tios a los cuales tenemos que reducir uff y antes de que se caquen al pobre muchacho que por cierto si quiere el que trabaje el muchacho desatale las manos ay la virgen santa vale vamos con calma vamos con calma porque esto tiene su pequeña amiga vale tenemos dos tios si si necesitan muchas cosas a ver donde esta lo de el de borandis vale esto era para que le esfriese la cabeza no luego tengo pedruscos vale pues atate atate si no van a ver espera 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 quiero que haces mierda no puedo que hacerlo lo mismo puede haber tirado eh eh cracks el de borandis hace que te mete la vale pues lo mismo no era asi tenia que haberle tirado esa a la cabeza no venga vale cracks vamos vamos soy un gran vale tranquilo tomate un tiempo yo voy recogiendo la ola chaval pero que grande que grande que grande uff que viene mas corre corre ahora si no pero porque soy tan lento porque soy tan lento con lo bien que lo habia hecho pero con lo bien que lo habia hecho pero porque soy tan lento es que no sabia si viene con casco no he dudao he dudao no volver a pasar no volver a pasar y si hago venga ahora vamos a hacerlo de forma diferente para que veais las dos versiones la mia que ha sido super épica no acabas con el o que venga venga si si no te enrolles sale polle dale caña a las cosas ya esta ahora si ves wuuh que esto quema crack nada tranquilo mientras que tenga piedra les enchufo a todo no veo un pijo eh vamos no fallo una crack venga vamos chapa 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 venga corre crack corre que nos pilla vamos rodrick uff esta chuma la cosa hemos dejado la puerta a ver te hemos dejado pistas crack para la próxima la cerramos vale cuando te encuentres en la rata me dices que no piense vale no no bueno si conoces el camino me parece guay a la tira ahi si esa la buena va lo harás lo harás tengo que ver venga venga ya esta leey asi Ni idea, crack Ahora te alcanzo, crack Bueno, pues no está mal Hemos apañado bastante bien La primera vez ha sido como más Más épica 3, tío Pum, le cae a la cosa Vale, no sé dónde me ha dicho lo de las rosas De qué mirar, pero... A ver, ¿dónde está lo de las rosas, crack? Ahí arriba, ¿no? Vale, o sea que tengo que llegar ahí arriba He intentado sacar eso, no puedo Y tengo que hacer el puzzlecito Hay que hacer el puzzlecito A ver, si yo muevo esto A ver, si yo muevo esto Venga, un poquito más crack Vale Eh, ¿aguantas? No aguanto Vale Vale Venga, a ver si se deja desde el principio ¿Habías estado bien? Menos mal que tío Con cachas Trinca, trinca, trinca Sin miedo Venga, ahora que está levantado Y tiene fuerza Vale De una A ver, no sé dónde hay que llevar esto Piensa, crack Piensa ¿Dónde hay que llevar esto? Allí, vale Venga Échate un girito Échate un empujoncito Que esta es que lo tienes Vale Vamos a empujar Hasta llegar allí Vale Continúa, continúa Continúa, continúa Eso, eh Ya casi lo tienes También puedes decir Que el tío venga ahora Te ayude a empujar Y luego siga cogiendo las estas, eh También te lo digo Y vamos a ver esa habitación Que tiene pinta de ser Un poco discreta, ¿no? Venga Trinca Trinca las cosas de trincar Que nos viene todo muy bien ¡Ole! Vale, vamos a ver ¿Por dónde vamos, crack? A ver Yo me subo aquí arriba Y puedo ir hacia la derecha Voy por ahí Vale Me tienes que coger estas Venga Mete moviendo esas, crack Ponme las rectas Que necesito pasar No, esas no, crack ¿Has sido útil? ¿La de aquí? ¿Has dicho la de aquí? ¿La de aquí? Céntrate Vale, cántrate Trinca Trinca el otro Así que puedo avanzar todavía Vale Puedo avanzar Puedo avanzar No hay problema Ahora sí Crack, trinca ¡No! ¡Ahora! ¡Dale caña! Uh, he visto una cosa de que ¿Puedo cogerla? Es muy grande Soy como un cuervo, tío Vean un gemillo Y es como ¡Oh! Tiene que ser mío Vale A ver, suelta Entonces, ¿qué haces con la vida, crack? No puedo pasar si no ¿A qué estamos jugando tú y yo? ¡No! ¡Puede! ¡Puede de ahí! ¡Es demasiado quieto! ¿Dónde salieron los soldados? ¿A qué jugamos? A ver Trinca ese ¡Vamos, Drake! ¡Vamos, Drake! ¡Vamos, Drake! ¡Vamos, Drake! ¡Ojo! ¿Qué haces? ¡Ojo! 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 ¡Pera, espera, espera, crack! ¡Pera, crack! ¡Dale! Dale a este Dale a este Vamos a hacer la opción 2 Venga Ahí Dale duro Espera, vamos a hacer el plan B ¡Crack! Vamos a mover el cajón ese Que cuando me iluminéis así como si Dios lo hubiese venido a ver ahí ¡Oh! Por ahí ¡Ahí vamos! Y ahora acabo con la vida ¡Dale! Dice que sí Vamos Vale, Trinca Trinca que nos vamos Vale, ¿dónde hay que poner algo, dices? Vale, a ver, crack Suelta eso Vale, si tú subes este Sí, bien por ti Venga Vale Aguanta y crack Como un mes y medio, ¿vale? Después vuelvo a buscarte Podrás hacerlo, ¿no? Hijo de herrero Vale, si yo ahora meto esto aquí Que por cierto, por eso tiene los arañazos de meterlo aquí dentro del suelo ¿Esto se os había fijado? Venga ¡Aaay! Bueno, si eso no es, amor No sé qué es Sí, bien Vale, vamos a hacerlo con Venga, a ver, suelta Yo creo que podría pasar guay, ¿no? Dale a esto Venga, vamos Venga Esto de tener estanterías que suben y bajan es un poco rollo, ¿eh? Vale, pasamos Suéltale ahí Suéltale, crack Suelta Venga Joder, Tommy Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ahora sí, ¿eh? ¿Dónde se no puede subir aquí arriba también, no? En plan, cosas secretas de la vida That's it, nearly there Ya casi estamos El cielo rojo, Pechetti I can barely believe it You'd better believe it and get back quickly They'll be here any second ¡HOLLO! Y Roddy, vente corriendo ¿Por qué te bajas? I know you A Missyad Arun We have been watching your family for quite some time now Waiting for the macula in your brother's blood to finish its slumber You could say I have watched you grow up No, we have no chance Little idiot What do you expect to do with that? Save my brother With your brother And that book I can save the world, Alicia Come on, this way Madre mía ¿Cuántos trucos tiene este hombre? ¡HOLLO! Vale Oye, pues el Roddy que este se conoce mucho, secretos, ¿no? Que nos explique un poquito más Porque, madre mía ¿Cómo legal lo que te sabes? Menos, trucazos Go They are going to be hell out there Ready... let's get out of these corridors quick I couldn't agree more Let's go and find the others W'ơi the hell are they? Kachá kájá,주세요 You've certainly stunned them up Quiet I can't risk losing this book Déjame pasar crack Tengo diecisiete pedras How did it get so bad, so quick Heavy armor Uh, we're stuck He's looking near the way Dale Así de fuerte, ¿eh? ¡Loco! ¡Vamos! Enséñame a hacer eso, ¡loco! Menudo garrotes tiene este hombre No tiene brazos, tiene garrotes Venga, yo le hice crack Hacemos la de clink, mira atentos Yo hago clink Aguanta un poquito Aguanta, ahora Este es un fuerte No, no, ya veo que no Vale Vale, como si hubiéramos hecho toda la vida Como si hubiéramos estado Toda la vida vayamos haciendo esto Madre mía, que tandem hacemos, niño, que tandem Cuando estabas, cuando te necesitaba Cuando te necesitaba Vale, vamos, vamos Dime que se lleva fuera Se lleva fuera Como le irá la otra rescatando al hermano Huele a fuego ¿No será por la fogata que hay ahí? Oh, no Eh, 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 no me hagas spoiler Oh, no El fuego ¿Lo hicimos? El fuego está propagando ¿Es el gran inquisitor todavía dentro? ¿Cómo lo sé? ¡Va y ve! ¡Y dame la orden para evacuarlo! Esto es bueno Debemos hacer lo más de esto ¿Qué pasa? ¡HOLLO! Nos acaba de entrar un tío con una lanterna Con una lápana Con una lápana ¡Espera! Ahora tenemos que encendernos, claro Bueno, lo mismo no hace falta, ¿no? Este hombre preparo ¡Ratas! Seguid comiendo, ¿eh? Vale ¡Shh! Tranquilas, ¿eh? Con calma Que os hago niñifugis A ver, a ver, calma, calma, calma Que ahora tengo muchas cosas Mucho potencial aquí tengo ahora mismo Vale Hay luces, hay ratas Y hay enemigos, ¿no? ¿Le puedo hacer un stingis de estos? ¿Dónde está el stingis? ¡Stingis! ¡Surprise! ¡Joder! Es que son como captores agresivos Estos roñosos ahí A ver, crack Pogámonos rápidos de la luz Venga Saltamos la vallita Salta, salta la vallita Si quieres Y te agachas Esa la vallita ¡Vamos ahí! ¡Eh, eh, eh, eh! No mires atrás, no A ver, hacemos un stingis Hacemos uno de estos Que nunca se sabe Más piedras ¿Alejar a uno? ¿Para qué? Nos cagamos a los dos del tirón, ¿no? A ver, dónde están las ratas Tienen que estar en el otro lado las ratas, ¿no? A ver, déjame que piense A ver, ¿te puedes cargar a este? ¿No? ¿No te puedes cargar a este? Pues así no hacemos nada, ¿eh? A ver, a ver, vamos a hacer una cosa Vale, a ver si te lo puedes cargar Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ya entiendo, ya entiendo la jugada ¿Este por qué vuelves corriendo? No vuelvas tan corriendo, anda Venga Crack, no te preocupes que este va a ser tu último paseo Te tenemos controlado Sabemos dónde te queremos Dale, Candela Que te cubra, dí Vale Vale Vale, ya sé Le vamos a hacer la de... La del jarrón A ver, técnica del jarrón mañanero ¡Ay! Que se me cae el jarrón La crack ¿Cuándo? Tú, yo Venga, eso Vindiquítalo Venga, te voy a pasar la vida ¡Hola! Que de ratillas Si hubiese apagado el fuego, también me los hubiese cargado Pero tenía que lidiar con las ratas Esto... Me imagino que es por aquí, ¿verdad? Hay como un trinco, hay como un trinco cosas Bueno, pues visto que hemos venido de allí Y no tenemos más historia Seguimos Al fuego Lo bueno es que aquí no va a haber ratas Madre mía Vamos, vamos, que nos han pillado ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Oh! No sigues para atrás y salta ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! No mire para atrás, que bien ¡Ay, que bien, que bien! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Opening... ¡Lo! ¡Eres ignífugo! ¡Piensa que eres ignífugo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos! Y ahora piensa que giras a la izquierda ¡Ay, ay, ay! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos, Rodri! ¡Uh, que reventón de puerta! ¡Vale! 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 ¡Sí, sí! ¡La has liado parda! ¡Tira, tira! ¡Ya sabemos que la has liado parda! ¡Venga, tira! ¡Ya no hay vuelta atrás! ¡Vale! ¡Ya la hemos liado parda! ¡Hemos quemado! ¡Ah saco! ¡Lo hemos quemado todo! ¡Con vida! ¡Con vida seguimos, la verdad! Porque... ¡La que hemos liado, fina! ¡Volvemos al castillo! ¡Qué bueno, qué bonito! ¡Vale! ¡Vale, está! ¡Hemos llegado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Estamos aquí! ¿Por qué hemos venido? ¡Tengo el libro rojo de Petete! ¡No me llames Amicia! ¡Llámame Quema Catedrales! ¡Llámame Quema Catedrales! ¿Quién es? ¡Rodrigo! ¡Psss! ¡Ah! ¡La Sanguina es una era! ¿Qué es este libro? Es... Es la historia de un pequeño niño que va a ser mucho mejor ahora ¡Bien! ¡Estoy enfermo! ¿Quién es? ¡Yo! ¡Vale y eat, entonces! Creo que lo merecemos Pero el niño que se va a poner bien se llama Fulgencio ¡Vale! ¡Vale! Bueno, pues nada Cuéntanos un poquito más de historia Tres semanas después en las cuales todos murieron por frío, hambre y ruinas Diciembre de 1384 Dice, ¿ves el saco? Pues no lo pienso tocar Efectivamente ¡No lo pienso tocar! ¡Porque nos vamos al siguiente capítulo! ¿Quieres saber qué ha pasado después de tres semanas? Tres meses Diecisiete años Veinticinco días Y setecientas noches Que no sé ni lo que voy a decir Pues... Esto y más en el siguiente ¡Hala! Nos vemos A otra cosa mariposa